Alitia L1, nave espacial india, viajará 1.5 millones de kilómetros por cuatro meses. En su travesía, aprovechó para tomar una fotografía de la Luna y la Tierra, mostrando perfectamente el lado iluminado del planeta por el Sol. En su segundo día de misión, Alitia L1 también se tomó una selfie, revelando cómo lucen dos componentes esenciales de la sonda espacial. Alitia L1 es una nave india que despegó el sábado, 2 de septiembre, cuya misión es llegar lo más cerca que se pueda del Sol, el llamado punto del aranje. En lo que se acaba su combustible, por ahora tenemos una bella imagen de la Luna y la Tierra. 1TV, información útil.